Bueno, hermanos, ¿qué hay? Doy la gloria al Señor por los siervos que Él ha levantado en nuestros días. Estoy feliz de que haya varones tales como Samuel Pérez en España, Edgar Escobar en los Estados Unidos, Miguel Núñez en la República Dominicana y, bueno, hay muchos otros fieles voceros y siervos de Dios. Amén. Así que os voy a estar comentando una noticia que tiene que ver con unas acusaciones que ciertos grupos online lanzaron contra Miguel Núñez. Hace unos cuantos meses la cuestión es que en los últimos días tanto Edgar Escobar como Samuel Pérez han soltado a la defensa de Núñez. Yo, de hecho, hace como tres meses hice una grabación defendiendo públicamente la reputación de Núñez. Si queréis ver el vídeo, está en las redes y creo que... a ver si os lo puedo... Sí, ahí está. Si os fijáis ahí a la derecha, acusan al pastor Miguel Núñez de ser un hereje nestoriano. Y hoy en ese vídeo enseño, a través de los libros y un vídeo de Cristología de Núñez, que él es 100% ortodoxo, ¿ok? Él cree que Cristo es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, una sola persona con dos naturalezas, la divina y la humana. Entonces, este vídeo de nuevo hace tres meses se grabó y en efecto saltó a la defensa de Núñez ante unos ataques injustificados, ¿verdad? Bueno, en las últimas horas, tanto Samuel Pérez como Edgar Escobar también han defendido públicamente la honra, la reputación y el buen nombre del querido pastor Miguel Núñez, que nos ha bendecido a todos, ¿verdad? Estamos sumamente agradecidos al Señor por el ministerio del querido doctor y, bueno, bendito sea Dios, bendito sea Dios por el ministerio que le ha concedido. Sabemos que hay gente online que, bueno, se creen, sábelo todos, que están siempre buscando defectos para, de alguna forma, condenar a la gente de forma injusta. Pero, bueno, vamos a ver lo que ha dicho Edgar y lo que ha dicho Samuel. De acuerdo, si queréis ver los vídeos completos, os animo, pues, a buscar a nuestro querido Edgar. Bueno, Edgar ha estado aquí con nosotros en el canal en varias ocasiones. Y, bueno, Edgar, si nos estás viendo, por favor, escríbeme. Yo quiero que vuelvas a estar conmigo, hermano. La otra vez que quería invitar al hermano justo estaba de mudanza y no pudimos cuadrar la entrevista. Pero, bueno, ahí está el vídeo completo. Dura más de 20 brutos. Y, bueno, ya sabéis, Edgar con su toque de humor. Pero, bueno, a todos nos encanta el ministerio de Edgar. El vídeo se llama, bueno, ahí está el título, Pastor Miguel Núñez Acusado de Dejía, ¿ok? Y sacó el vídeo hace 21 horas. Y él va, de hecho, a citar a Samuel Pérez en su vídeo. Yo voy a poneros un extracto, digamos, más completo de lo que dice Pérez, pero Escobar hace una excelente obra de resumen, de análisis. Y, bueno, como siempre, Edgar, una máquina, ¿no? ¿Quién no quiere a Edgar, no? Es un fiel siervo del Señor. Y luego, acto seguido, voy a poneros... Ahí está el vídeo de Cápsulas de Teología. De hecho, me han escrito también pidiéndome una entrevista. Y, bueno, tenemos que... Ya no encuentro de e-mail. Sé que me escribieron, o a lo mejor fue por Facebook. Pero, bueno, tengo pendiente también una entrevista con ellos. A ver si encuentro mensaje que me enviaron. Y, no sé, si el hermano ahí de Cápsulas de Teología está viendo este vídeo, que me escriba. Escríbeme, hermano. Y ya montamos la reunión. Bueno, sí que Cápsulas de Teología, Samuel Pérez míos. Este vídeo es más larguillo, una hora y cinco minutos. Pero, bueno, está Samuel Pérez. Y este hombre es un pozo, un pozo inagotable de sabiduría, ¿verdad? Acabo de sacar un nuevo libro con Clie sobre la Cristología. Bueno, vamos a empezar con Edgar. Vamos a ver lo que Edgar ha dicho en defensa de nuestro querido pastor Miguel Núñez. Y ahí está el libro, ¿no? En cuestión Miguel Núñez Jesús. El hombre que desafía al mundo confronta tu vida. Y, Edgar, a ver si puedo compartiros un documento de Word por aquí. Nunca he hecho esto. Si funciona, voy a acostarme hoy muy contento. A ver si funciona. Oh, yes. ¡Aleluya! Bueno, empezamos con Edgar Escobar. El vídeo de nuevo es este, el que os enseñé antes. Ay, no, perdón, no es este. Es el otro, el de... El primero. Ahí está, ese. ¿Ok, hermanos? Entonces, este es el vídeo que yo voy a estar citando de parte del pastor Edgar. Y luego saltaré al vídeo de Samuel y leeré lo que él dice. Y, de nuevo, vamos a ver que los dos hombres están dando todo su apoyo al pastor Miguel Núñez ante los ataques crueles de ciertos enemigos despiadados, ¿no? Gente realmente buscando cualquier pretexto para armar un lío, una guerra innecesaria en las redes sociales. En vez de atacar a los herejes, están machacando a varones de Dios tales como Miguel Núñez. Ok, let's see. Edgar dice, aunque puede haber un problema de interpretación del lenguaje aquí, aunque podemos mirar que tal vez Miguel Núñez no utilizó correctamente ciertos conceptos en su libro, eso no implica que sea un hereje. Porque finalmente, a la hora de la verdad... Pero voy a colocar ahí la letra A, A. A la hora de la verdad... Está guay, ¿no? Ver un documento de Word aquí en vivo. ¡Wow! ¡Qué guay! A la hora de la verdad, Miguel está expresando algo correcto. Efectivamente, María no es madre de la naturaleza divina de Jesús, aunque es madre de Jesús, quien en sí mismo es Dios. Aquí hay un tecnicismo de lenguaje. Creemos definitivamente que el pastor Miguel Núñez es un siervo del Señor. Y hermano Edgar, digo, ¡amen, brother! ¡Amen! ¡Amén! Estamos contigo. Gracias, Edgar, por todo lo que haces en las redes. Eres una bendición. Y aquí en este canal te queremos mucho. Y muchos de mis seguidores también están ahí suscritos a tu canal. Y hermano, de nuevo, yo estaría encantado de volver a tenerte conmigo. Así que estoy a la orden, hermano. Ok, y ahora vamos a ver el segundo vídeo que puse antes, el de Samuel Pérez Míos. Por cierto, Samuel va a estar con nosotros en mayo, en Almería. Así que va a estar un fin de semana aquí predicando. Gloria a Dios, estoy con muchas ganas de que llegue ya. Espero que vaya mucha gente al evento. Y va a estar hablándonos sobre el libro de Filipenses. Así que va a ser algo glorioso. Yo, de hecho, uso en mis exposiciones de Juan. Llevo más de tres años predicando Juan en la iglesia. Pues uso mucho su libro. Y espero que Samuel no vea mis predicaciones. Porque si las ve, me va a denunciar por plagio. Porque casi, no todos los domingos, pero muchos domingos pongo citas de este libro en la pantalla. Para ayudarnos a la hora de desglosar el texto bíblico. Y por supuesto, leer también a Miguel Núñez. Enseñantes que transformaron el mundo. Este libro es magnífico. Para un discipulado básico de doctrinas fundamentales de la fe. La fe evangélica, la fe reformada. Y luego, la revolución sexual, ¿no? Que escribió también con su esposo. Bueno, Miguel no tiene muchos otros libros publicados. Y, ok. Entonces, Samuel Pérez míos ha salido en un vídeo con cápsulas de teología. Y de nuevo, querido hermano de cápsulas. Si estás viendo este vídeo, vuelve a enviarme, por favor, un mensaje. Y yo estaría encantado de salir en tu canal. Temas que ya no encuentro la invitación que me enviaste. Porque, claro, recibo tantos mensajes y no contesto enseguida, luego se me pierden. Así que voy a estar citándose aquí unos párrafos de Samuel para que veáis cómo él responde ante la acusación de Miguel Núñez ser un supuesto hereje. Así que vuelvo a poner aquí Microsoft Word y cito a Samuel Pérez. Dios me libre de decir que el doctor Miguel Núñez, a quien admiro y que es un hombre bíblico cien por cien, o como dice Miguel Núñez, ¿no? Cien por ciento. ¿Ok? Cien por cien. Dios me libre de decir que Miguel Núñez puede ser un hereje en una definición de cristología. Quiero decir, en primer lugar, que efectivamente, Jesús es el nombre del hombre, que es la naturaleza humana, de la segunda persona de la Trinidad, después de la encarnación. Por tanto, cuando se habla de Jesús, se habla del verbo eterno de Dios hecho hombre. Podemos ahí pensar en Juan 1.14, ¿no? Aquel verbo fue hecho carne. Volvemos al texto. Dios se encarnó en María, es decir, la segunda persona de la Deidad. No fue el Padre, no fue el Espíritu Santo, fue el Hijo Eterno, el que se encarnó en María. El verbo de Dios desciende al seno de María para que sobre esa persona divina se elabore, se construya, se genere lo que es la naturaleza humana, que iba a ser alumbrada. Y este es Jesús de Nazaret. Por tanto, es una verdad bíblica incuestionable. No hay duda ninguna que María, madre de la naturaleza humana, en relación con Dios, esa naturaleza humana es la naturaleza humana de Dios. Por tanto, cuando María visita a su prima Elizabeth, ella dice, ¿qué tengo yo para que la madre de mi Señor, mi Señor, claro, está ahí hablando de la Deidad, ¿no? Así que, la madre de mi Señor, venga a mí. Esto es normal porque podemos intercambiar Deidad y Humanidad sólo en la persona de Jesucristo. Es decir, Jesús es un hombre, sí, naturalmente que sí. Pero Jesús exige para sí lo que corresponde a la Deidad, sí. ¿Por qué? Porque es Dios también. Por tanto, hasta ahí tenemos muy claro lo que el Dr. Núñez está diciendo. Pero apunta a algo más en sus notas. Está diciendo que María, aunque es la madre de la naturaleza humana de Jesucristo, el hombre, que es naturaleza humana del verbo, no puede ser, como es lógico, la madre de la naturaleza divina. De ahí que sea enormemente necesario distinguir naturaleza de persona. Nadie puede ser la madre de la Deidad porque Él es el creador de todo. Por tanto, la criatura no puede ser origen del creador bajo ningún concepto. Bueno, puede poner creador con C mayúscula. Estamos hablando de Dios. Es la madre de la naturaleza humana de Jesucristo y es indudablemente esa naturaleza divina la que es una naturaleza eterna. Por tanto, para que aquí entendamos lo que está diciendo el Dr. Pérez. María sí es la madre de Jesús y Jesús es Dios. Amén. Así que en este sentido, María es madre de Dios, pero ella no es madre de la naturaleza divina de Jesús. ¿De acuerdo? Así que si es letito hablar de María en este sentido como madre de Dios. Siempre y cuando entendamos que no estamos hablando de la naturaleza divina de Jesús, sino de su naturaleza humana. Esto es lo que está básicamente diciendo y creo que lo dice aquí de forma clara. Ya, claro, porque ahora está aludiendo al concilio de Éfeso de 4.30. Ninguno de los conciliares pensaba en la madre de la divina Deidad, sino en la madre de Jesús. Que siendo Dios es, en este sentido, pues, madre de Dios. Entonces, si es cierto, es con Samuel Pérez, es cierto, ¿no? Es correcto. Es correcto utilizar el término, la terminología madre de Dios Teotocos, ¿verdad? Siempre y cuando entendamos que María es la madre del verbo encarnado en su humanidad, pero no es la madre de la naturaleza divina. Y luego, algo interesante es cuando el presentador del programa le dice, ¿qué dirías, no?, a la gente por ahí que, por ejemplo, gente como Luis Jovel, ¿no?, que está siempre condenando a todo el mundo, ¿no?, respira amenazas y muerte contra todos los siervos del Señor. Y entonces, la pregunta es para Samuel Pérez, ¿qué dirías tú a estas personas que están online condenando y criticando a Miguel Núñez? Porque el gran líder de todos ellos, ¿no?, es, al fin y al cabo, Jovel. Y dice lo siguiente, pues, yo le diría a toda persona que califica a un hermano que tenga mucho cuidado con no juzgar. Está prohibido. Para acusar a alguien de algo, hay que demostrarlo. Tendría que demostrarse. Es así porque suscribe esto, etc. Pero todo lo que yo he leído del Dr. Núñez no puede ser más bíblico ni más consolante con la doctrina bíblica. Entonces, ahí tienes al Dr. Samuel Pérez diciendo, advierte públicamente, que Miguel Núñez es un varón bíblico que enseña la palabra de Dios. Y acaba diciendo, bueno, él dice muchas otras cosas, ¿no? Yo estoy resumiendo aquí las partes más, para mí, las partes sobresalientes. Los detractores están buscando ver qué granito tiene en la cara para decirle que es un tipo feo. Y esto es un delito serio. Porque no estamos hablando mal del siervo, sino del Dios del siervo, ¿no? Y, en efecto, esto es exactamente lo que pasa. Estas personas están, en última instancia, no están atentando contra Miguel Núñez. Están atentando contra el señor de Miguel Núñez. Porque si una persona se esfuerza por ver las enseñanzas de Miguel Núñez, por descargar sus vídeos de Cristología, verá enseguida, como yo enseñé en el vídeo inicial que os enseñé en esta grabación de hace tres meses, ¿no? ¿Dónde estaba? Ahí. En este vídeo os enseño clases de Cristología de Miguel Núñez en el vídeo, donde él sale diciendo expresamente que Jesús es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Una sola persona con dos naturalezas. Y esta es Cristología ortodoxa, pura y dura, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? A veces las personas interpretan mal, madre de Dios, dando esa terminología un significado distinto al significado original. Y entendemos que Miguel Núñez, con esta preocupación pastoral, pues, de alguna forma intenta asfixiar estas desviaciones. Pero, de nuevo, podemos decir que tanto Samuel Pérez, ¿ok? En el programa de cápsulas de teología, el vídeo que salió hace tres días, tanto Samuel Pérez como nuestro querido Edgar, ¿ok? Edgar hace 22 horas, ¿ok? Edgar, 21, 22 horas. Edgar y Samuel Pérez han saltado a la defensa del querido pastor, el querido varón de Dios, Miguel Núñez. Entonces, yo os animo a seguir a Miguel Núñez, seguir a Edgar, seguir a Samuel. Y, bueno, si estáis por aquí en Almería, os invito el mes que, no el mes que viene, abril, sino en mayo, que va a estar aquí con nosotros en carne. Tengo muchas ganas de darle las gracias por poner su comentario a Juan y por todo lo que hace, por amor a la obra del Señor aquí en España. Así que es una bendición no poder ministrar en el mismo país que un precioso varón del Señor como Pérez. Así que nada, hermanos, hasta aquí la noticia. Espero que os haya animado. Orad también mucho por Miguel Núñez, porque estos ataques son brutales. Y, bueno, al fin y cabo, las personas que están atacando a Miguel Núñez siempre están atacando a Paul Washer, a John MacArthur, a John Piper. Vamos, Will Graham. Bueno, ya sabéis, ¿no? Ya sabéis cómo son las redes. Hay que tener cuidado con las personas que seguimos en las redes. Y mi consejo siempre es, mira, búscate 4 o 5. 4 o 5 predicadores de sana doctrina y ya está. Descarga sus mensajes, disfruta sus ministerios y no tienes que estar ahí andando de flor en flor, ¿no? Eso, echa raíces. Pues, si hay un creyente sólido, sigue a 4 o 5 sólidos, buenos predicadores y de ahí no salgas. Porque hay muchas cosas notificantes en las redes y hace falta, ¿no? Hace falta seguir sana doctrina. Y, hermanos, también con corazones pastorales, ¿no? Corazones mans, humildes, corazones trabajados por el Señor. Amén, hermanos. Pues, créate por la atención, bendiciones en Cristo. Esta noche estaré en el programa de Teología Paulina. Ellos tienen el canal de YouTube. Estuve ahí César Vidal hace poco con ellos. Y estaré también yo con ellos esta noche. Me han pedido que hables sobre el Evangelio de la Gracia. Así que, wow, un tema que a mí me fascina. Y, nada, si podéis acompañarme, estaría encantado de que estéis por ahí. Y ahora nuestros seguidores se llaman los Willy Wonka. Así que, si queréis conectaros esta noche, teclear luego en el chat de Teología Paulina. Aquí están los Willy Wonka. Y vamos a presentarnos ahí para la entrevista de esa noche. Os mando un abrazo en el amor de Cristo. Bendiciones. Soli, Deo Gloria. Chao.